Entre semanas voy a ser en vivo con plantas, hablándole acerca de la vida de las plantas, cuáles son los cuidados, las plagas, las plagas que le hacen daño a las plantas, cómo eliminarlas, cómo controlarlas, porque hay ciertas plagas que nada más se controlan, en verdad no se pueden definitivamente olvidar, exactamente mi amigo, José dice las plantas es vida, aunque no me crean, las plantas, los árboles nos proporcionan oxígeno, oxígeno y nosotros le proporcionamos a ellos bióxido de carbono, o sea que las plantas, ellos necesitan a nosotros para poder vivir y nosotros necesitamos de ellos para poder vivir también, y así es que es cierto mi amigo José, las plantas es vida, son muy muy bonitos, hay para que tengan una visión diferente, hay para los que me están viendo ahorita, más o menos es aquí, lastimosamente no puedo grabar manejando al mismo tiempo, pero hay para los que están conectados, los 28 que están conectados, más o menos así se ve, ahorita van a botar basura, no aquí también amigo, está este, aquí está nublado, hola amigazo Gabriel, que cuentas cómo estamos, pues aquí parece que va a llover, va a llover, a toda esta basura amigos, lo vienen y lo botan los jardineros, esto es pura vegetación, entonces, ya posteriormente, pues aquí, con esta maquinita, lo cargo a estos trailers que están aquí, y ya de ahí se van para un campo grande donde los muelen, y se desintegra de una manera natural, a los 5 o 6 años, se va a recoger de nuevo, y es pura tierra, y esa tierra se utiliza para las plantas, esa tierra se utiliza para las plantas, así es el periodo, el ciclo de vida, así es, qué dice mi amigazo Gabriel, cómo andamos, todo bien, todo bien, como dice la canción, parece que va a llover, y en realidad sí, sí ya empezó a llover, no mucho verdad, pero sí ya empezó a caer el agua, bueno mis amigos, en ahí no, vamos a saludarlos un ratito, un ratito, que vayan y vean a, sí, sí es, es puro de, amigazo Jorge Vallejos, mi canal se trata de, de puras plantas, nada más porque, a mí me gusta la música, a mí me gusta la música, y es por eso es de que, a veces meto videos de música, o, o a veces ahí me van a ver, este, cantando, Gabriel dice, me gusta tu canal, gracias amigo, bendiciones, la verdad, esto es lo que, esto es lo que, ahora sí que, a mí me hace seguir para adelante, aunque considero que estoy gateando todavía, en esto de la, de la, en esto pues, del YouTube, no, no me considero, este, que soy un profesional, pero, pero si estoy echándole, las ganas, la verdad, estoy, este, como se les podría decir, no, estoy, este, déjales, enseño un poquito aquí, miren, ya se me, se me llenó esto, se me llenó, pero ahorita lo vamos a arreglar, esto lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, a ver si podemos darle un ángulo, esto mis amigos, ahí para el que, el que maneja, el que quiera aprender a manejar máquina, para desaparecer este montón, simplemente tienen que jalarle para acá, así, hacerle así, ¿por qué? ¿por qué?